Y mientras se concreta esta información en relación a la política monetaria del Banco de Inglaterra, de otra parte, la noticia tiene que ver con que es posible que se dé un aumento del 15% de la inflación de los productos de alimentos en el Reino Unido, que estaría golpeando a los británicos este verano. La advertencia la hace un destacado investigador de la industria de comestibles que pronostica que la cesta de alimentos se mantendrá en niveles muy altos hasta el 2023, lo que asesta otro golpe a los consumidores con problemas de liquidez para en este periodo. A continuación, los detalles de esta información. Es probable que la inflación de los precios de los alimentos en el Reino Unido alcance un máximo de hasta 15% este verano y se mantendrá así en niveles altos hasta el 2023. Esto lo advirtió un destacado investigador de la industria de comestibles, lo que asesta otro golpe a los consumidores con problemas de liquidez en el país. En un último informe, el Instituto de Distribución de Comestibles dijo que los hogares más vulnerables del Reino Unido serían los más afectados por el aumento de los precios de alimentos y bebidas. El incremento de los precios ya está causando la mayor reducción de los ingresos de los hogares desde al menos la década de los 50 en el Reino Unido, donde la inflación de los precios de los comestibles alcanzó el 7% durante las cuatro semanas hasta el 15 de mayo. Su nivel más alto en 13 años, según datos de la industria. La tasa oficial de inflación alcanzó un máximo de 40 años del 9% en abril y se prevé que supere el 10% más adelante en este año, cuando las tarifas reguladoras de energía aumentarán otro 40%. El Instituto de Distribución de Comestibles pronosticó que el gasto mensual promedio en alimentos para una familia típica de cuatro personas alcanzaría las 439 libras esterlinas en enero del 2023 frente a las 396 libras de enero pasado. Se espera que la inflación sea más evidente en los precios de la carne, los productos cereales, los productos lácteos, las frutas y las verduras, así como los productos que dependen del trigo como alimento. Y en el caso de las carnes blancas, probablemente experimentarán un aumento de los precios a corto plazo. El investigador pronosticó que los altos niveles de inflación de los alimentos probablemente durarán hasta mediados del año 2023, destacando varios factores, incluidos el impacto del conflicto en Ucrania, los desafíos preexistentes en la cadena de suministros, la evidencia limitada de la política monetaria y fiscal y los impactos aún que se sienten por el Brexit.